¡Górabe, górabe! ¡Viva, guía, guía! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y viva con vacía, ven! ¡No se me canse, no se me canse! ¡Fuick, fuick, 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 fuick! ¡Górabe, górabe, górabe! ¡Ríndale, víndale, víndale! ¡Xángulo, viva, górabe! ¡Fuick, fuick, 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 fuick! Y seguimos, con este ritmo ¡Cien, dos, tres, cuatro! ¡Vamos al, te ab amongst of all! ¡Qué, ro, cero, 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 cero! ¡ united, mad Boston, to Latin, to Latin, to Latin! ¡Suscríbete al canal!